Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Es fascinante lo que nuestros ojos nos permiten observar. El ser humano pasa toda una vida descubriendo nuevas formas, nuevos colores. Sin embargo, fallas existentes en los ojos pueden ser argumentos fuertes para quienes no concuerdan con la teoría creacionista. En medio de las grandiosidades de nuestro mundo y su diversidad, ¿Qué es lo que una simple mirada puede decirnos sobre un creador? ¿Y la ciencia? ¿Cómo explica nuestra visión? ¿Por qué será que en todo este tiempo, nada, ninguna tecnología puede compararse a ella? Hoy en Orígenes voy a volver al más grande zoológico particular de Brasil. Vamos a investigar a los seres que dicen que tienen una visión parecida con la nuestra. Y aún entre ellos, entre ellos, los colores son muchas veces diferentes a los que nosotros podemos alcanzar a ver una tonalidad mayor, un poco más, un poco menos. Comprender la complejidad de los ojos. Se envía información a través de un cordón conocido como neurona hasta nuestra corteza visual. Todo eso para entender mejor el debate sobre nuestra visión. Está invertida y también es un punto ciego en la retina. En breve, aquí, en Orígenes. Estamos de regreso y de regreso también al Zoo Parque de Itativa. Y directo desde el más grande zoológico particular de Brasil, vamos a descubrir lo que los ojos de los animales tienen en común con los nuestros. Estamos aquí alrededor de varias especies de animales. Y es hasta normal realizar algunas comparaciones, en el caso de la visión específicamente. Y nosotros tenemos aquí estos tigres. Lindos, lindos. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra visión y la de ellos? Nosotros vemos a partir de dos colores básicos, el rojo y el verde. Y por encima de esos colores, todo el resto de nuestro sistema nervioso realiza la diferenciación entre los diferentes tonos y en las diferentes mejorías para que nosotros podamos ver lo más nítido posible. Claro que después va pasando el tiempo y vamos teniendo algunos problemas y eso es normal y natural. En el caso de ellos, de muchas especies, la cantidad de conos y bastones puede disminuir o puede aumentar. Entonces, tiene esa variación para que ellos puedan, principalmente en la necesidad de alimentarse del lugar donde ellos viven, puedan encontrar, estamos hablando de los tigres, por ejemplo, encontrar aquello que sea para comer, la presa. Quien tenga hábitos nocturnos, por ejemplo. Ellos tienen... Y ese es el caso de ellos. Existen imágenes nocturnas que podemos ver en la televisión. Vemos ahí que cuando aparece la luz, aparece la visión bien brillante. Como también sucede con nuestros gatitos en casa y queremos sacar una foto y los ojos hasta también con los perros. Esta es una característica de esos animales que tienen esos hábitos nocturnos. Nosotros no la tenemos. Alrededor de la retina ellos tienen sales de plata, realmente plata. Eso que muchos usan aquí o por aquí, muy lindo. Es plata realmente. Pero en otro formato, como en silicato de plata, generalmente, ¿qué es lo que determina que ellos logren, aún con baja luminosidad, alcanzar por reflejo aquello que necesitan ver? Inclusive, basado en eso, salieron los aparatos para visión nocturna, para quienes van al ejército, por ejemplo. Nuestros gatitos, de la misma manera, cuando ellos salen para cazar de noche, la cantidad de luz está baja y ellos necesitan obtener esa característica de sales de plata alrededor para que ellos puedan ver a su presa. Y no es solo la visión de los felinos que es copiada, sino que la nuestra también. Lo que más se aproxima a nuestros ojos son las cámaras fotográficas, que con su increíble potencia llegan a poco más de 100 megapíxeles. Megapíxeles son los puntos que observamos en cada imagen. Mientras que la cámara puede hacer todo eso, nuestra visión, según los científicos, puede comprender 576 millones de esos puntos en la imagen, lo que sería equivalente a 576 megapíxeles. Los ojos captan la belleza, captan la profundidad, son los que nos ayudan a elegir. Yo voy hacia el frente o me detengo. Es algo muy importante hasta para nuestras elecciones. Mirar es importante para que yo pueda prevenir eso. No por nada, los científicos comparan nuestra visión a una calculadora. Un robot, por ejemplo, necesita ser enseñado a calcular la distancia de dos objetos, la altura, profundidad, y también necesita calcular qué objeto será sostenido. Un huevo no puede ser sostenido de la misma forma que un martillo, por ejemplo. Ya nuestros ojos hacen todo eso en segundos. Ellos captan todas las posibles posiciones, texturas, entre otras variables, y las envía directamente al cerebro. Y hace con que esos movimientos sean tan naturales que nosotros no nos damos cuenta de la maravilla de la visión humana. Estructuralmente hablando, ¿cómo son formados nuestros ojos? Nuestros ojos comienzan a formarse en la cuarta semana de gestación, en el periodo embrionario. En la cuarta semana, entonces existe un proceso de formación del globo ocular en esa cuarta semana, y son estimulados por sustancias químicas, que la ciencia todavía está intentando descubrir cuáles son esas sustancias que pueden estimular a ese grupo de células que comienzan a surgir en el cráneo y construyen la estructura para la formación de los ojos. Y los ojos están compuestos por el cristalino, la retina, toda la estructura para que nosotros podamos ver. Y una de las estructuras más importantes que existen en los ojos es la retina entre los bastones y los conos. Los conos y los bastones son los responsables, son los receptores, son los fotorreceptores de luz. Entonces, la luminosidad como intensidad y la fracción de colores en la frecuencia entra captado por esos bastones y conos. Envía información por un cordón conocido como neurona hasta nuestra corteza visual, y la imagen es proyectada en esa corteza visual. Entonces, es algo muy complejo. Complejidad que podemos observar en la naturaleza como un todo, desde los animales imponentes hasta los seres menos conocidos. Además de hablar y ver los animales que tenemos aquí, también existen los invertebrados. Sí. ¿Cómo funciona la visión de ellos? ¿Es muy compleja también? Para algunos es más compleja, y para otros un poco menos. Dentro del linaje de los invertebrados, comenzamos allí con los poríferos, como Bobo Esponja. Para ser más claro, que no tiene visión, que los equidordenos tampoco, los primeros eran los platelmintos, que tienen los celos, que son ojos que no ofrecen visión, los neumatodos tampoco, los nélidos tampoco, y entonces llegamos a los moluscos. Los moluscos tienen una visión muy buena. El pulpo, por ejemplo, tiene una visión excelente. Los moluscos tienen una visión muy buena, y otros no. Entonces, inclusive dentro del mismo grupo, existen visiones muy agudizadas, y otros no. Y llegamos a los artrópodos, insectos, crustáceos, arácnidos. Ellos tienen los ojos compuestos. Son varios puntos de recepción de focos de luz, para que ellos puedan formar en cada punto una imagen. Eso es muy interesante. Nosotros podemos comparar la visión de los animales y la nuestra. Me imagino que para estudiar, tú haces esa comparación para lograr entender y también poder entender las otras especies, en el caso de los animales. Básicamente, tenemos dentro de los genes de los animales el factor genético implicado. Entonces, el punto donde se produce la transformación de aquella célula diferenciada con las células que van a formar a los ojos, entonces, en la mayoría de los animales, son las mismas. Los puntos, con algunos puntos de modificación, porque los genes en realidad no son iguales. Pero dentro de la variedad de las especies, nosotros tenemos un padrón. Y dentro de ese padrón de ojos, donde tenemos una división de cuatro tipos de ojos, dentro de ese padrón de cuatro tipos, hay varias diferencias dentro de cada uno de ellos. Era lo que nosotros estábamos hablando. Como si fuese punto uno, punto dos. Claro, es más o menos así. Punto uno, punto dos. Aquellos que apreciamos, esos tienen una visión mucho más avanzada, por ejemplo. De aquí podemos ver la visión. Oh, simpático. Nos está mirando. Muy lindos esos ojos. Y aún entre ellos, los colores muchas veces son diferentes de lo que nosotros podemos ver. Un tono mayor, un poco más, un poco menos. El campo visual más abierto o más cerrado depende mucho de lo que ellos necesitan. Entonces, dentro de cada ojo, podemos ver diferencias. No anatómicas, pero sí en la funcionalidad de cada ojo. Y allí viene mi pregunta. ¿Alguna mente inteligente habría determinado esas funciones diferentes para la visión? Porque nada surge de la nada y sale perfecto. Es lo mismo que agarrar un auto y de la nada formar un auto de Fórmula 1. ¿Cómo la teoría de la evolución explica la capacidad de nuestros ojos? Porque la evolución cuenta la historia a lo largo de millones de años. Como si fuese un proceso donde la selección natural va modelando las estructuras y las complejidades biológicas. Y muy cerca de los monos en el zoo o parque de Itativa. Voy a investigar eso y mucho más. Últimamente lo que hemos visto y hemos notado es que el ojo, por increíble que parezca, por favor, quien está en casa no se asuste con lo que voy a decir, pero no es solo para ver. Por lo tanto, no salgan de allí, que Orígenes vuelve ya. Soy Ana López, periodista y exploradora. Y fui hasta el más grande zoológico particular de Brasil para entender cómo funciona la visión de los animales. Quien tenga hábitos nocturnos, por ejemplo. Ellos tienen... Y ese es el caso de ellos. Alrededor de la retina ellos tienen sales de plata. Y las diferentes formas de visión. Entonces, dentro de cada ojo, podemos ver diferencias. No anatómicas, pero sí en la funcionalidad de cada ojo. Y ahora voy a entender cómo la visión se tornó importante en el debate entre creacionistas y evolucionistas. Motores potentes. Estos vehículos llaman la atención de quienes son y no son amantes de los autos. Sin embargo, cuando miramos solo la estructura del automóvil, es difícil distinguir cuál es un auto de lujo y cuál no, ya que ambos poseen una base común. Para los creacionistas, eso mismo puede ser visto en la naturaleza. El creador trabajó en una base común que puede ser utilizada para otras mucho más complejas, haciendo único cada ser. como lo es cada auto que conocemos. Tiago, ¿cómo podemos desde el punto de vista creacionista entender o hasta explicar la complejidad de nuestros ojos? Nosotros podemos apuntar claramente para la existencia de un diseñador. Y dentro de la visión creacionista podemos identificar esa mente inteligente como un creador relatado en la Biblia. Entonces, logramos claramente trazar ese paralelo entre esa mente inteligente por detrás del ojo humano que es tan complejo, tiene una capacidad y permite. Nosotros entendemos la realidad, interactuamos con ella de una manera tan productiva, tan interesante, y eso puede ser fruto de una mente inteligente. Y según la visión creacionista bíblica, esa mente sería nuestro creador, Dios. Mientras uno apunta a un creador, la teoría de la evolución va en sentido contrario. Y eso es lo que quiero entender durante mi visita al zoo parque editativa con mi amigo, el biólogo Eric. Eric, ¿qué nos dice la teoría de la evolución sobre la evolución de los ojos? Siempre fue muy difícil relacionar la evolución de los ojos de cada especie con la teoría de la evolución. Siempre había uniones faltando y nosotros sabemos que el ojo es realmente una máquina extremamente especializada. Últimamente, lo que hemos visto y hemos notado es que el ojo, por increíble que parezca. Por favor, quien está en casa no se asuste con lo que voy a decir, pero no es solo para ver. Otras especies que nosotros consideramos que son más avanzadas, pero que, según mi opinión, no existe ese debate de ser más avanzado que el otro porque están bien adaptados. Entonces, están ahí porque ya son algo de algo especializado. Entonces, nosotros tenemos especies, por ejemplo, como las lampreas, que son animales que no tienen esa parte aquí que nosotros tenemos en la mandíbula, que tienen los ojos bien parecidos a los nuestros. A pesar de comparar la complejidad del animal en general y dentro del linaje evolutivo, ya se parece más a nosotros. Porque cuando pensamos en evolución, estamos pensando en modificaciones que vienen a lo largo del tiempo a partir de un ancestral común. Entonces, dentro de un linaje evolutivo, yo comienzo desde un ancestral común de una única especie y voy especializando y voy ganando en complejidad, en especialidad. Entonces, algunos son más especialistas en algún determinado ambiente, otros se adecuaron mejor a otro tipo. Quiere decir que ellos no dicen que comienza a partir de un Dios creador donde toda la belleza de la especie es única y cada uno tiene sus características. Parte de una especie común y ellos van ganando características, adquiriendo características, especializándose. Es principalmente de acuerdo con el ambiente al que mejor se adecuaron. La evolución habla de ventajas evolutivas, o sea, nuestros ojos simplemente evolucionaron de sistemas más simples. Ya desde el punto de vista creacionista, nuestros ojos siempre fueron de esa manera, o sea, creados y formados ya listos, sin cualquier interferencia de la naturaleza. Sin embargo, las llamadas cicatrices evolutivas parecen ser una piedra de tropiezo para los creacionistas. Tiago, ¿qué son las cicatrices evolutivas de los ojos? Serían, según algunos evolucionistas, pequeñas falias que nosotros encontramos en los ojos que representarían esas grietas de ese proceso evolutivo. Una de esas fallas que ellos mencionan sería sobre la retina, que está invertida, y también el punto ciego en la retina, donde ocurre la confluencia de los nervios. Pero al analizar la anatomía de los ojos, nosotros vamos a percibir que en realidad en ese punto ciego de la retina existe una compensación para que la función del ojo sea ejecutada normalmente, para que sea compensado ese punto ciego en la anatomía de los ojos y en la realidad la confluencia debería suceder exactamente en esa región. Entonces no hay equivocación, no hay ningún error, en realidad es un análisis anatómico un poco frágil y superficial que apunta para esa falla que sería una cicatriz evolutiva, mostrando que el ojo podría ser de un diseñador un poco mejor, ese argumento. Pero cuando nosotros observamos profundamente eso no tiene sentido, porque la evolución cuenta la historia a lo largo de millones de años, como si fuese un proceso donde la selección natural va modelando las estructuras y las complejidades biológicas. Entonces esas pequeñas fallas y esos pequeños errores serían, según los evolucionistas, evidencias de la falta de un diseñador perfecto y apuntarían a procesos aleatorios guiando la evolución de estructuras biológicas. El propio padre de la evolución, Charles Darwin, en su libro El origen de las especies de 1859, parece haber apoyado la idea de que es imposible que la evolución produzca tal complejidad. La razón me dice que si diversas calificaciones de un ojo perfecto y complejo hasta uno muy imperfecto y simple, cada grado siendo útil para su propietario, se puede demostrar como existente. Si además, el ojo varía aún muy ligeramente y las variaciones son heredadas, lo cual es seguro, y si alguna variación o modificación en un órgano es útil para un animal en cambiantes condiciones de vida, entonces, la dificultad de creer que un ojo perfecto y complejo podría ser formado por selección natural, aunque insuperable a nuestra imaginación, difícilmente podría ser considerada real. La complejidad del ojo es tan linda, tan maravillosa, que mi teoría no logra explicarla. Claro que nosotros estamos hablando de 150, 160 años atrás. Entonces, cuando yo pienso en la complejidad del ojo, yo estoy pensando a partir de lo que Darwin dijo, de que algo realmente tan complejo como lentes súper acopladas, todo conectado al sistema nervioso, entonces, con nervios, con el nervio óptico, entonces, pensamos en nuestra especie, estamos pensando ahora en la especie humana, pensando en nervios y siendo interpretados en otro lugar, devolviendo la respuesta, mira qué interesante, si alguien golpea aquí y estoy mirando hacia allá, es aquí donde voy a ver, para mover los músculos, para girar hacia aquí, para ver lo que está sucediendo, para interpretar y tomar mi decisión. Claro, en cuestión de milésimas de segundo. Muy rápido, entonces, para quien está en casa y puede entender con lo que puedo comparar, no, no existe comparación. Sería prácticamente imposible algo aleatorio, perfecto, con el objetivo de mirar y percibir la luz y construir una forma a través de la percepción de esa luz, tan impresionante que el hombre no logró realizar un material tan próximo, tan idéntico al ojo. Existen las máquinas de fotos que son muy parecidas y que a través de unos mecanismos existentes de la estructura del ojo puedes lograr tener una máquina de fotos, pero el ojo es tan perfecto, tan perfecto que no podemos imaginar que hubo un proceso aleatorio que llegó a la perfección. Tú puedes ver a través de la ciencia y puedes ver los descubrimientos que se realizan sobre la estructura del ojo, cada vez más un descubrimiento mejor, que nos trae la reflexión de que algún diseñador debe estar por detrás de todo eso, porque nada surge de la nada y sale perfecto. Las estructuras siguen una orden que debe ser hecha. es lo mismo que agarrar un auto y de la nada formar un auto de Fórmula 1. ¿Cómo puede ser eso? O haces un tipo de auto o haces otro. Y tú haces una planificación. Tú lo planificas. Existe un arquitecto por detrás de todo eso para que pueda funcionar. Cuanto más los científicos buscan, parece que más evidente queda que hay sí un diseño, un proyecto detrás de la visión del ojo, capaz de verificar cada parte de los objetos a nuestro alrededor. Cada vez más la frase de Pasteur queda más evidente. Un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. en el próximo episodio nuestro genoma daría una pila de 170 metros de altura que es la mitad del pan de azúcar. Desde lo alto del pan de azúcar vamos a entender más sobre planificación humana. El peso es soportado por un cable sobre un carril que permanece anclado en las estaciones y existe otro cable que genera el movimiento que trae mucho movimiento a través de las cabinas. Próxima semana no te pierdas el último episodio de esta temporada de Orígenes. de Orígenes.